Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Disculpen el retraso. Tenemos una confusión con las cuentas de Zoom, pero ya se liberaron y ya están disponibles por acá. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a ver una sesión de finanzas para el curso básico, para el curso de fundamentos. ¿Es correcto? ¿Están todos tomando fundamentos en este momento? Sí, así es. Muy bien, si son de la Universidad de Anáhuac. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar esta sesión con esta parte de finanzas. ¿De qué carreras son? ¿De qué carreras tenemos asistentes esta tarde? De diseño industrial. Diseño industrial. Dirección de empresa de entretenimiento. Dirección de empresas. Perfecto. ¿Perdón? Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Turismo internacional. Diseño. Turismo, diseño. Finanzas. Ah, ustedes, ustedes, ustedes de las mías, Karime. Finanzas. Muy bien. Este, este es, quiero más o menos darme cuenta de, de, de qué carreras tenemos esta tarde para ver qué tan, qué tan hondo nos vamos o o qué tan superficial. No es no superficial, sino cómo hacemos las explicaciones de esta tarde. Cuando tengo personas que saben de finanzas o que están en carreras de contabilidad o finanzas, las explicaciones son muy técnicas. Y cuando, eh, y cuando no tengo personas del área de, de, de esas áreas de finanzas y de, o de contabilidad, entonces trato de hacer las explicaciones un poco más, más simples. Por lo tanto, las personas que están en contabilidad o que están en finanzas, les voy a pedir de antemano una disculpa por, por el, el, la manera en que vamos a, a explicar esta tarde los, eh, eh, la cuestión de finanzas para el, eh, para que vayan añadirlos a su, a su plan financiero y a su maestro. Es la intención, eh, hacerlo muy simple, tener una situación muy, muy simple del concepto de las finanzas y, y hecho una explicación, mmm, de lo más accesible, eh, espero que sea muy accesible. Esta sesión es de ida y vuelta. Ustedes pueden abrir su micrófono, levantar la mano, o bien, este, escribir en, en, en el chatbox, lo que, lo que vayan necesitando, por favor, siéntanse en confianza. Me presento, le saluda Martín Galván, soy faculty para la Fundación, eh, Guaduani, y, pero ante, ante todo, soy empresario, entonces, para mí las finanzas son la herramienta que permite ver cómo van las cosas en la empresa, y desde ese punto de vista, este, las, se las comparto, eh, también tengo, eh, eh, algo de educación en circunstancias financieras, o, grados académicos al respecto, y, este, mmm, y, pero, no quiero hacer, eh, que la sesión sea muy técnica, quiero que la sesión sea muy práctica, y que sea muy utilizable. ¿Estamos de acuerdo? Que se vuelva muy, muy utilizable. En primer lugar, ¿por qué, mmm, tenemos esta, esta sesión de manera específica? Pues, más que, más que una sesión de enseñanza de finanzas, es una sesión para ponernos de acuerdo, ¿qué necesitamos? Y, y, y en este, ¿qué necesitamos? Eh, es, ¿cómo, cómo verificamos al inicio de nuestro emprendimiento, las cosas de finanzas que necesito? Las finanzas son, es un caso de estudio muy amplio, muy grande, muy complicado, pero para los, nuestro caso, para nuestro emprendimiento, vamos a entender algunas cosas que son muy básicas, y a ponerlos de acuerdo en estas cosas que son básicas, fluidas, y que me sirvan como herramienta para administrar el arranque de mi, de mi emprendimiento, para administrar los primeros pasos de mis quehaceres empresariales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todavía. Perfecto. Muy bien, después del disclaimer, de la disculpa por anticipado, que les voy a pedir a toda la gente que sabe finanzas, este, si tiene alguna duda en específico, pues también la atendemos, no, no hay problema. Pero, eh, eh, esto, esta es una explicación muy, eh, eh, espero que no demasiado simplona, pero sí con los elementos necesarios para, eh, ponernos de acuerdo. Pues bien, eh, voy a, a, a iniciar esta, esta presentación, eh, atendiendo algunos conceptos muy, muy básicos de finanzas. Y después nos vamos sobre la plantilla que ya tenemos. Déjenme admitir nada más un par de personas que están esperando. un plan de negocio de plan financiero. Muy bien. Un plan financiero. Distinguimos plan de negocio de plan financiero. Plan de negocio es este concepto que tengo sobre dónde vienen los ingresos, cuál es estructura de costos, eh, quién es el segmento de mercado, o quién es, eh, o qué personas, eh, están incluidas en mi segmento de mercado, qué problemas tienen, cuál es la solución que les propongo, los canales en que los atiendo. Esto es el modelo de negocio. Y este modelo de negocio, este concepto que tengo del del in business canvas, el business canvas, eh, debo traducirlo, ponerlo en una situación que sea con números. Eh, mientras que el business canvas o el modelo de negocio es un, una cuestión conceptual, un plan financiero son datos y números que, que debo ir acomodando en, en, de una manera ordenada para estar infir, infiriendo o predecir o hacer proyecciones sobre cómo se va a comportar mis, mis quehaceres financieros, cómo se va a comportar mi empresa. Y normalmente las personas, este, estamos muy ocupados, yo en lo personal estoy muy ocupado, y, y aunque hay contador o contadora en la empresa y, y ella atiende las cuestiones fiscales y las cuestiones financieras de la empresa, pasamos, pasa reportes, eh, normalmente cuando yo le encargo algo a la contadora, se tarda mucho en contestar. Y no es porque sea ineficiente, no, no, no. Eh, eh, lo que pasa es que los contadores tienen una metodología que es muy precisa y que yo en lo personal les agradezco mucho. Son muy precisos al, al emitir un reporte. Es decir, eh, en su formación académica y en su formación profesional eh, son muy celosos de que todo cuadre, de que todo esté bien sustentado y, y, y no dan esa información hasta que no está todo bien amarrado, bien sustentado y, y a veces esto, ah, se nos vuelve complicado porque a veces tenemos que tomar decisiones en la empresa o decisiones en nuestro emprendimiento y, y no tengo tiempo para esperar a que, a, a que la gente de contabilidad o la gente de finanzas me pasan un reporte de rotaciones o de finanzas o de algunos radios financieros, algunas relaciones financieras para tomar las mejores decisiones. En este aspecto es que, que entra esta explicación que voy a dar hoy. Eh, o a la mejor estoy emprendiendo, es un, es un emprendimiento que apenas estoy iniciando y, eh, y resulta que, que, pues no puedo contratar un contador, que es caro, que es complicado, eh, contratar un contador y, y que me atienda con estrencias, por lo tanto, eh, lo hago yo. Eh, la intención es que ustedes identifiquen los costos, su costo de, de producciones, eh, sus gastos de mes a mes, y su costo de arranque, que puedan calcular la rentabilidad, que establezcan un precio para sus productos, eh, que puedan estimar las utilidades, las ganancias que tengan, que sepan cómo calcular el punto de equilibrio, que es muy, muy sencillo, y identificar las, eh, probables, este, posibles, o probables fuentes de inversión, una vez que ya saben cuánto va a costar arrancar el, el emprendimiento, y, y, este, y pronosticar un monto de inversión necesaria. Eso es lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Ah, muy bien, ¿para qué las finanzas? En primer lugar, porque el dinero no abunda, el dinero es muy escaso, y, por lo tanto, llega poco, y cuando llega, tenemos que administrarlo muy bien. Ah, los esfuerzos de administración que hacemos en nuestras empresas, están relacionados con el costo de, eh, o con el valor que tienen las cosas. Si algo es muy barato, entonces no le dedicamos esfuerzo a administrarlo, pero si algo es muy caro, si un insumo en nuestro proceso es muy, muy caro, entonces nuestro esfuerzo de administración es mayor, porque tengo un insumo que es muy caro. Por lo tanto, estos recursos son escasos, y debo administrarlos de la mejor manera, y debo administrarlos, eh, mediante la toma de decisiones. Los administro, y administrar es tomar decisiones. Todo en la empresa es tomar decisiones. Rento un local, lo compro, lo modifico, me cambio de lugar, eh, contrato personal, o no contrato personal, le pago por horas, o, o le pago por día completo, eh, quizá lo hago socio, quizá mejor nada más es mi, mi, mi compañero de trabajo, si nada más le doy empleo, eh, quizá compro estos materiales, quizá tengo estos otros procesos, y estoy constantemente tomando decisiones. Entonces, todas las decisiones que tomemos en la empresa, que tomamos en la empresa, tienen efectos en las finanzas, todas. Inclusive las decisiones que no tomamos, también tienen, tienen efectos en nuestras utilidades. Por lo tanto, como nuestros recursos son escasos, y necesitamos tomar decisiones, pues necesitamos medir el impacto de estas decisiones, necesitamos medir lo que hacemos, y este medir lo que hacemos es para mejorarlo, para evitar caer en una desgracia financiera, o tratar de caer en pérdida, o, 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 o en, o en cuestiones que puedan poner en riesgo nuestra inversión, o nuestro esfuerzo. Por lo tanto, eh, lo que hacemos es, eh, medir lo que hacemos. Y esto que medimos, eh, nos va dando información sobre las decisiones, sobre los efectos de las decisiones que hemos tomado, y también nos da información para tomar decisiones nuevas. Y, y esto es lo que, es, es donde queremos llegar, es donde queremos este, posicionarnos con esta, con esta sesión del día de hoy. Es información, es información que, que tengo a partir de mis registros, o que puedo inferir, o que puedo suponer, o que puedo proyectar en un futuro, sabiendo algunos datos específicos del día de hoy, yo puedo saber cuánto, o puedo estimar cuánto se va a vender el mes que entra, o cuánto se va a vender el año que entra, o cuánto se va a vender por semana, o por evento. Eh, también puedo saber cuál es el precio de las, de las mercancías, y cuántas unidades puedo vender. Y estas inferencias, estas suposiciones, estas proyecciones que hago, deben estar sustentadas para tomar las mejores decisiones posibles. Por eso es, es el porqué de las finanzas. Muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, se vale, se vale preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Con toda confianza. Es muy sencillo. ¿Por qué necesito finanzas? Necesito saber de finanzas, porque las finanzas miden el impacto de mis decisiones en la empresa. Y no quiero tomar malas decisiones. Necesito tomar buenas decisiones. Por eso es que necesito registrar las operaciones de venta, mis operaciones de compra, mis operaciones de, de administración o de proceso, si ahora tengo manufactura, o, o, o mis operaciones de compra-venta, si tengo un modelo de negocio comercial, etcétera. Debo saber en qué estoy gastando, cuánto estoy gastando, cuánto ingresa, cuándo va a ingresar el dinero, para saber cuándo me va a hacer falta dinero, o cuándo voy a tener excedentes en mis flujos de efectivo. No, no, no lo estoy compartiendo. Voy a estar entrando, entrando y saliendo, Luis Miguel. Este, en este momento voy a regresar ya. Nada más era por saber si alguien tiene alguna pregunta o quería compartirnos algo, con toda confianza. Muy bien. Sí, estoy admitiéndolos y dice que se están uniendo. Muchas gracias por avisarnos, Adriana. Muy bien. Volvamos a nuestra presentación. Volvamos a nuestra presentación y sigamos con este, ¿para qué las finanzas? Lear información financiera es muy sencillo, o debería ser muy sencillo. Y voy a tratar de explicarlo con una explicación muy ranchera. Es una explicación muy simple. El objetivo de toda empresa es la rentabilidad. Es el objetivo de todas las empresas. Es decir, invertimos mil pesos y obtuvimos mil quinientos pesos de utilidades. Entonces obtuvimos una vez y media más de lo que invertimos. Procuramos que lo que obtenemos a cambio de nuestros esfuerzos sea mucho mayor que lo que invertimos en él. Es decir, invierto diez mil pesos en una empresa, espero obtener mis diez mil pesos y algo más. Por eso, a esto le llamamos rentabilidad, que es la medida en la que comparamos el retorno, es decir, lo que obtuvimos de una empresa comparado contra lo que tuvimos que invertir en ella. Para saber cómo calcular la rentabilidad, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es dividir las utilidades entre el capital que invertí. Es decir, muy sencillo. Lo que invertí en la empresa y luego las utilidades que obtuve de mis quehaceres. Si divido las utilidades entre el capital invertido, obtengo la rentabilidad de mi inversión. Es así de simple. A veces tenemos indicadores financieros que hacen un poquito más complicado esto porque toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Para efectos nuestros, para efectos de este curso de fundamentos, no es necesario. Y no traemos a colación estas variables de dinero con respecto al tiempo. Muy bien. ¿Cómo obtenemos las utilidades? Muy sencillo. Es todo lo que ingresa, en este caso las ventas, menos todo lo que me cuesta producir los productos, menos todo lo que gasto en mantener mi negocio abierto. Es decir, todos los ingresos, menos todos los egresos. Todo lo que entra, menos todo lo que sale. Muy bien. ¿Cómo le hago para calcular las ventas, los ingresos? Es muy sencillo. Es el precio al que voy a dar mi producto multiplicado por la cantidad de productos que vendo o la cantidad de veces que doy un servicio. Si vendo palomitas y tienen un precio de 10 pesos cada bolsa de palomitas y vendo 200, lo único que tendré que multiplicar son 10 pesos por 200. Así tengo un ingreso de, o ventas, de 2,000. Muy bien. Si tengo un servicio, supongamos que doy consultas de fitness. Soy entrenador de fitness. Y aunque no parece, bueno, soy gordito, pero, pero supongamos en mis sueños que soy entrenador de fitness. Ah, bueno, y yo cobro por hora 200 pesos por hora por entrenar personas. Muy bien, 200 pesos por hora y vendí 20 horas esta semana. 200 pesos por 20 horas serían 4,000 pesos. Serían mis ingresos. Muy bien. Lo único que tengo que hacer es definir un precio y estimar un volumen de ventas. Aquí hay un, algo de truco, pero necesito saber a qué precio voy a vender los productos. Esto se hace por medio de validación. Es decir, tengo que ir al mercado y tratar de venderlo y, y saber cuál sería el precio adecuado para mi producto y multiplicarlo por la cantidad de veces o por la cantidad de productos que voy a vender. Y listo, tengo mis ventas. Si tengo un restaurante, sería más o menos el consumo de mi carta por la cantidad de veces que se entran en una mesa. Y aquí tendría mis ventas. Muy bien, mis costos, distinguimos dos tipos de costos. Costos variables, decir lo que me cuesta producir cada una de las piezas que estoy vendiendo o cada uno de los servicios que estoy ofreciendo. Estos serían mis costos variables. Si estuviera haciendo pasteles, sería el costo de la harina, la mantequilla, los huevos, la leche, ¿qué más puedo llevar? No sé, levadura. Estos serían mis costos variables, los ingredientes del pastel. Si estoy fabricando sillas de metal, sería el acero de las sillas, el costo de doblar, soldar, acomodar, pintar esas sillas y tapizarlas. Esos serían mis costos variables. Y los distinguimos de los costos fijos o gastos. A los costos fijos, también se los conoce con el nombre de gastos. Y se llama fijos porque no varían con respecto de las ventas. Es la renta, por ejemplo. Si vendo muchos o vendo pocos, me cobran la misma cantidad de renta en esa mes. Si vendo muchas, muchas piezas de producto que estoy vendiendo, los salarios se mantienen igual, son fijos. Y si no vendo ningún producto, como quiera, voy a tener que pagar salarios. Por eso se llaman fijos, porque no cambian mucho de mes a mes. Es, por ejemplo, la renta de un local, los conceptos de telefonía o de internet. Si lo uso mucho o lo uso poco, me va a llegar el mismo ambiente que te recibo. Por eso son, se llaman fijos. Los servicios como agua, luz, se consideran fijos, aunque puedan variar. Si realmente sí varían de mes a mes, pero si consideran fijos, porque no dependen de la cantidad de cosas que produzco, de la cantidad de producción. Mientras que los costos variables dependen de la cantidad de producción. Si produzco muchos pasteles, necesito mucha harina. Y necesito huevos, y necesito leche, y necesito azúcar, y necesito etcétera. Esas cosas, por eso se llaman costos variables, porque varían respecto de la producción. Y luego tengo otros gastos, como los gastos financieros, lo que pago de intereses, o lo que pago de condiciones bancarias, y todos estos juntos, todos estos sumados, marían los costos y los gastos. Costos de producción, o costos variables, costos unitarios, también se llaman, y los costos fijos, o gastos. Muy bien, y los otros gastos. Perfecto, así tengo las ventas, menos los costos y gastos, y obtengo las utilidades. A esta parte de la línea punteada hacia arriba, lo conocemos con el nombre de estado de resultados, y me dice cuánto ganamos, o perdimos, en un determinado tiempo, por decir, en un mes, o en un año. Un periodo de tiempo, me daría, acumularía todas las ventas, y restaría todos los gastos y costos acumulados durante el mismo periodo, y así tendríamos un estado de resultados. Ya está. La otra parte es lo que conocemos como balance, y el balance es como si tuviera una foto al negocio, una foto con números contables, con información contable, y tiene que ver con lo siguiente. El balance mide el capital que invertimos. Lo que metimos a la empresa, lo que pusimos en nuestra empresa, nuestra inversión, es todo lo que pusimos de dinero, es el capital invertido. Y para calcular este capital invertido, lo que tenemos que hacer es todo lo que tenemos, los activos, todo lo que hay en la empresa, computadora, un escritorio, televisiones, cañón, de manufactura, perdón, máquinas, herramientas, materiales, inventarios, lo que me deben, esos son todos los activos, es decir, todo lo que tengo, todo lo que está en azul, lo que está en cuentas de bancos, lo que me deben de dinero, en cuentas por cobrar, todo lo que tengo en inventarios, y todo lo que tengo en maquinaria, equipos, terrenos, edificios, computadoras, escritorios, todo esto es lo que tengo, menos todo lo que debo, todo lo que debo está, lo que le debo a mis proveedores, lo que le debo a mis empleados quizá, lo que le debo a los, al banco, si pedí mi dinero prestado, etcétera, o lo que le debo a los proveedores. Algunos de ellos me cobran intereses y otros no me cobran intereses, y lo distingo entre pasivos con costo y pasivos sin costo. Entonces, todo lo que tengo, los activos, menos todo lo que debo, mis pasivos, sería lo que yo puse. Y listo, a esta parte de abajo lo conocemos con el nombre de balance, que no, para efectos de nuestro curso de fundamentos, no vamos a verlo. Esta parte de la línea punteada hacia abajo, no lo requerimos, no lo necesitamos, y este, y lo dejamos pendiente para cursos más avanzados. Lo que sí nos vamos a enfocar es en esta parte de arriba, en calcular nuestras utilidades, determinar un precio, estimar un volumen, estimar los costos y los gastos que vamos a tener, para calcular nuestras utilidades. Muy bien, dejo de compartir y les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? Yo sí tengo una. Adelante, Luis, por favor. Este, o sea, ¿qué porcentaje de rentabilidad podría considerarse como exitoso? ¡Qué buena pregunta, Luis! Esa es una pregunta muy buena, y la respuesta, te voy a decir con un maestro que tuve en la Universidad de Phoenix, decía, el máximo que puedas sacar, ese es el bueno. Pero, este, siendo más específicos, cada una de las industrias tienen diferentes rentabilidades, y tiene que ver con el riesgo. A mayor riesgo, esperamos una mayor rentabilidad. A menor riesgo, normalmente tenemos rentabilidades menores. Diferentes industrias tienen diferentes parámetros de rentabilidad que consideran aceptable. Por ejemplo, la industria farmacéutica tiene rentabilidades de arriba del 200%, pero es un negocio muy riesgoso. Una refaccionaria tendrá rentabilidades de alrededor del 40 a 50%. Un negocio de comida, le pediríamos que tuviera rentabilidades entre el 50 a 60%. Una industria de manufactura, le pediríamos que tuviera rentabilidades de alrededor, utilidades brutas de alrededor del 210%, pero rentabilidad de aproximadamente del 45%. La industria alimentaria o agroindustrial tiene rentabilidades de alrededor del 80 a 120%. La industria, bueno, la agricultura tiene rentabilidades alrededor del 180 a 200%, pero la agricultura es un negocio muy riesgoso. Puede muy llover, pueden enfermarse las plantas y no se obtiene nada. Por lo tanto, la rentabilidad va en correlación con el riesgo. Cada actividad empresarial tiene diferentes parámetros de rentabilidad, pero como decía mi maestro, pues lo máximo que usted pueda sacar. Se puede comparar con las demás empresas de la industria o del área donde usted está trabajando y ese sería un buen parámetro. Dice, ah, voy igual que los demás, entonces voy más o menos bien. Ok, ok, perfecto. Gracias. Al contrario, Luis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una. Continuamos, entonces. Bien saben que pueden preguntar cuando necesiten. No veo si tienen su mano alzada, si es de que abran su micrófono, con toda confianza. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es determinar una unidad de medida. Ya sé, ya sé que todo podemos costearlo, este, que todo tenemos una unidad de medida, pero necesitamos simplificarla mucho para efectos de poderla compartir y poder calcular rápido y poder traer nuestro negocio en una tablita que pueda ver de manera rápida y de manera efectiva y que me dé información lo más precisa posible. La unidad de medida es que vendemos. Supongamos que vendo pasteles y tengo pasteles pequeños, medianos y grandes y tengo pasteles de fresa, de chocolate, de frambuesa, de tres leches y tengo pasteles veganos y tengo pasteles light y etcétera. Quizá tengo como 12 o 15 diferentes versiones de pasteles. Quiere decir que debo costear cada pastel para efectos contables y para efectos, este, de, de control de mi empresa, sí. Sí, debo saber cuánto cuesta el de fresa mediano, el de fresa grande y el de fresa chico. ¿Y cuánto cuesta el de tres leches grande y cuánto cuesta el de tres leches mediano? Y debo saber también cuánto cuesta el de frambuesa y quiero saber cuánto cuesta también el vegano. Pero si tuviera que hacerlo y tuviera que tomar decisiones en la empresa con respecto de cada uno de los datos de costo de cada uno de estos pasteles, pueden ser 18 o 20, es que no son muchos, pero que 18 o 20 productos, pues ahí me van a hallar. Es tardado. Por lo tanto, lo que hago es tomar un pastel que representa a todos los demás, los medianos, los chicos, los grandes de frambuesa, de chocolate, veganos, este, tres leches, o, o, o de los que sean. Y luego digo, este pastel representa a todos, porque es el que más se vende, porque es el que más o menos tiene los clientes de todos, porque el 80% de mis ventas está representado por este pastel, porque en él puedo estimar todas mis ventas. Entonces, esa sería mi unidad de medida. Tener una unidad de medida es muy importante y debo tenerla muy en claro. Si, por ejemplo, en un restaurante, en un restaurante puedo tener, no sé, 80 platillos en el menú, o entre bebidas y platillos y opciones, puedo tener 80 cosas distintas. ¿Quiere decir que debo llevar el control de las 80 ofertas en el menú? Sí, para efectos de control operativo de la empresa, pero no para efectos de tomar decisiones financieras. Lo englobo en una unidad de medida. Por eso a las personas que tienen servicios como restaurantes, les digo, su unidad de medida no son los platillos que tienen el menú. La unidad de medida es el consumo promedio de cada mesa. Esa es su unidad de medida. Y la multiplica por la cantidad de veces que venda esa mesa, o que venda las mesas que tiene. Supongamos que el consumo promedio de una persona que se sienta, o de un grupo de personas que se sienta en una mesa, sea de 300 pesos. Por cada vez que se sientan, consumen 300 pesos. Y yo vendo 50 mesas al día. Entonces quiere decir que por día tengo 15 mil pesos. Mi unidad de medida sería las mesas. Es decir, lo que consume cada mesa. Y la cantidad de venta sería la cantidad de mesas que vendo. Esto es mucho más fácil de multiplicar y de traer en la cabeza. ¿Cuántas mesas tengo ocupadas? 20. Pues 20. Y cada uno me deja 300 pesos. Tengo 6 mil pesos de ingresos. Es rápido, es fácil y me permite tomar decisiones de tipo operativo. ¿Qué pasa si tengo una boutique? Una boutique puedo tener, no sé, mil prendas distintas o 500 prendas distintas. ¿Debo llevar el costeo de estas prendas? Sí, para efectos operativos. De control operativo. Pero para efectos de toma de decisiones financieras es, voy a poner un estándar, voy a ver cuánto ticket, cuánto me compran en promedio en cada ticket y voy a suponer que me compran 600 pesos por cada ticket y a multiplicarlo por la cantidad de tickets que hago en el día. Esto se muere bastante más sencillo. ¿Qué tal que tengo una refaccionaria con 15 mil números de parte o 20 mil números de parte? Necesitamos una unidad metemerida que sea acorde a nuestros quehaceres. Y esto nos permite medir lo que vendemos. Y eso mismo, postearlo y estar atentos de una manera operativa. Y eso mismo controlamos. Y eso mismo, asentamos en esta proyección financiera. ¿Sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo con respecto de a qué nos referimos con unidad de medida? Sí, todo bien. Perfecto. Es decir, si vendo perfumes, si tengo 20 perfumes distintos, bueno, pues elijo el que más se vende. Y ese va a ser mi unidad de medida, perfume, de tantos mililitros. O vendo jabones, si tengo 40 jabones distintos, bueno, elijo el jabón más representativo de todos. O a lo mejor lo puedo dividir en dos o en tres, pero no tengan más de tres unidades de medida. Puedo tener jabones grandes, medianos y pequeños. O jabones tipo alergénicos, jabones para, no sé, el acné y jabones de uso diario. O jabones para lo reseco, que evitan lo reseco. Y así identifico no más de tres unidades de medida que me permitan ubicar pronto mis quehaceres. Lo siguiente que, que les voy a pedir dentro de esta, de esta cuestión financiera es que hagamos un estado de resultados simple. Un estado de resultados simple es que significa calcular mis ingresos. Y ya habíamos visto que calcular el ingreso no es otra cosa que multiplicar las unidades que vendo por el precio al que los vendo. Y así, si yo sé que vendí 100 unidades a 20 pesos cada una, tendré ingresos por dos mil pesos. Y a esto le voy a restar el costo de mis, de lo que vendo. Es decir, si vendí 100 unidades y cada una de ellas me costó 7.50, quiere decir que multiplico 100 por 7.50, sería 750. Si se los resto a los dos mil pesos que tengo de ingreso, obtendría algo que se llama utilidad bruta. Dos mil menos 750 sería mil doscientos cincuenta. La utilidad bruta no es otra cosa que las ventas menos el costo de las ventas. Y a este utilidad bruta le resto los gastos, la renta, el agua, la luz, el teléfono, etcétera. Y supongamos que tenemos 300 pesos de gastos o costo fijo. Mil doscientos cincuenta menos trescientos me darían 950. A esto los contadores le llaman utilidad antes de impuestos. No es otra cosa que la utilidad bruta menos los gastos o los costos fijos. A esta utilidad antes de impuestos los contadores hacen sus maravillas, hacen su magia y calculan los impuestos. Bueno, 950 menos lo que el contador me diga que fue de impuestos tendríamos este la utilidad neta, que es lo que nos quedó al final. Si la empresa no la tengo registrada en hacienda y no reporto impuestos, pues quitamos esta línea roja que es impuestos y calcularíamos la utilidad neta como la utilidad antes de impuestos que será totalmente igual, equivalente. Y estos 700 pesos es lo que nos queda en caja o banco al final de cada uno de los periodos. Si es que no fiamos, si es que no tenemos ventas a crédito, no me quedaron a ver. Entonces, sería la utilidad de 700. Si se fijan bien, estos porcentajes están referidos todos a los ingresos. Este es un estándar de contabilidad. Los contadores dividen 750 entre 2,000 y obtienen este porcentaje y dividen 1,250 entre 2,000 y obtienen este porcentaje y dividen 300 entre 2,000 y obtienen este porcentaje. Así pueden decir, los gastos son el 15% de las ventas. El costo es 37.5% de las ventas. Mi utilidad neta es del 35% de las ventas. Esto sería un estado de resultados. Así sencillo. Lo siguiente, bueno, antes de entrar a punto de equilibrio, este, algunas dudas aquí. Es sencillo. Mis ingresos son multiplicar mis ventas, la cantidad que vendo por el precio. Voy a admitir aquí a una persona que está en la sala de espera. Y listo. Mis costos es lo que me cuesta producir cada una de las piezas. Cabe aclarar que hay modelos de negocio que no tienen costo variable. Como las aplicaciones o las páginas web y otro tipo de desarrollos no tienen costo variable. Las consultas médicas, por ejemplo, tampoco tienen costo variable. Te voy a explicar por qué. Y si a esto el resto lo que gasto, lo obtengo de la utilidad neta. Y la utilidad neta. Si no pago impuestos, pues serían mis utilidades. Y listo. Así simple. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una pregunta. Adelante, Anita. Más o menos, ¿qué porcentaje, cuando voy empezando un negocio, debería de cobrar como de, pues, ganancia? Ok. ¿Te refieres a establecer el precio? Ajá. Excelente pregunta, Anita. Miren, el precio, muchas veces queremos calcularlo con respecto de un porcentaje que le ponemos tomando en cuenta el costo. Es decir, me costó 100 pesos. Lo voy a vender en 120. Pero ahí les va un consejo. Esa es una manera de hacerlo y es correcta. Está bien. Cuando menos sé que mi precio de venta es mayor que mi costo. Pero ahí les va. El precio depende del valor que le asigna a mi cliente. Una de las, de las, de un equipo, un equipo de chicas que hacen unos sprays para defensa personal. Unos sprays que llevan como llavero y, y, y los, pues, unos botellas pequeñas. Se activan y permiten la defensa de las, de las personas cuando son atacadas y permiten huir, etcétera. Es un producto bastante agradable y bonito y fácil de usar. Las chicas les cuesta hacer este producto. Es un equipo de cinco chicas, de cuatro chicas. Este, eh, les cuesta hacer este producto alrededor de 45 pesos. Y ellas dijeron, lo vamos a vender en 80 pesos. Y, y se vendieron, se vendían bien. Después cambiaron la botella, hicieron unas botellas más bonitas y les costó 55. Aumentaron un poco el costo y lo sigue vendiendo 80 pesos. Y a mí se me ocurrió decirles, ok, si tienen utilidades, porque lo venden, lo venden casi con un 35 por ciento de margen. Pero vamos yéndonos, vamos haciendo una prueba de mercado, validarlo y, y denlo esta semana a sus clientes nuevos, denlo en 100 pesos. Vendieron más. Y les dije, véndelo ahora, esta otra semana, en 150. Vendieron casi el doble de lo que estaban vendiendo. Llegamos al punto de, de, de venderlo a 250 pesos. Y se dieron cuenta que las ventas bajaban. Entonces ellas se dieron cuenta que podían vender su producto en 180 pesos. Y ese fue el precio que establecieron. Tienen un costo de 55. Y ahora lo venden en 180. ¿Es mucho? ¿Es exagerado? No. Es el valor que le asigna el cliente. El cliente dice, oye, esto me parece, este precio me parece justo. ¿Y cómo se obtiene este dato? Haciendo pruebas. ¿Me expliqué, Anita? Sí, muchas gracias. Al contrario. Muy bien. Volviendo a nuestra explicación de finanzas. Voy a, a buscar mi tratón, que no lo hallo. Regreso a, a, a algo que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es muy sencillo de calcular. Aunque vean una gráfica complicada, no se asusten. No son, este, no es microeconomía. Bueno, sí, es microeconomía, es parte de microeconomía, pero es sencillo, es muy fácil. Miren, eh, eh, si pudiéramos poner una gráfica, mis costos fijos, aquella, aquella parte que, que no sé, que siempre es igual. Tenemos en este eje, el eje del dinero y en este otro eje, el eje de la cantidad de piezas que producimos y vendemos. Bueno, eh, si pudiéramos poner una línea recta, sería los costos o gastos fijos. Y, y siempre serían iguales, porque no dependerían de cuántos vendemos. Entonces, sería una línea recta. Ah, en este caso, para nuestro ejemplo, era de 300 pesos, nuestros gastos fijos. Y si a esto le sumamos nuestros costos variables, que sería esta línea roja. Y, y vamos poniendo aquí, bueno, ah, si hago cero, pues no me cuesta nada, pero si hago veinte, pues entonces me cuesta esto. Y si hago cincuenta, me cuesta esto otro. Y si hago cien, me cuesta esto de acá. Y se lo sumo en mis gastos fijos. Por lo tanto, esta línea roja no sería otra cosa que mis gastos fijos más mis gastos variables, mis costos variables. Y esta línea azul serían mis ingresos. Si vendo cero, obtengo cero precio, cero de dinero. Y si vendo veinte piezas, obtengo este dinero. Y si hago cien piezas, obtengo este dinero. Y en algún momento se cruza la línea de los ingresos con la línea roja de los costos variables más los costos fijos. A este punto hay unos puntos de equilibrio. Y son los ingresos tales que puedo pagar mis gastos y mis costos y salir tablas. Salir a mano. Calcularlo es muy sencillo. Para calcularlo, lo único que necesito es saber cuántos son mis gastos totales del mes, divididos entre la diferencia del precio menos mi costo. El precio al que lo vendo menos lo que me cuesta producirlo. Esta diferencia la comparo contra los gastos totales y me da una cantidad. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos trescientos pesos de gastos fijos divididos entre la diferencia de veinte menos siete cincuenta. Y me da veintitrés punto y algo de piezas. Pero siempre se pone el entero superior. Para efectos prácticos, es una convención. Por lo tanto, el punto de equilibrio sería veinticuatro piezas. Si yo compro y vendo veinticuatro piezas en este ejemplo, ni pierdo ni gano. Todas las piezas que venda después de veinticuatro me dejan utilidades. Todas las piezas que venda y que no alcance a veinticuatro me dejan pérdidas. Por eso es importante saber el punto de equilibrio. Y el otro razón es que mi punto de equilibrio comparado contra mi capacidad de producción me dice qué tanto riesgo tengo en el negocio. Si tengo un punto de equilibrio que recupero muy pronto, decir, aquí tengo muy poquitas piezas para pagar mis gastos, mis costos, tengo un negocio muy poco riesgoso. Pero si necesito producir casi la totalidad de mi capacidad de producción para para llegar al punto de equilibrio, entonces tengo un negocio muy riesgoso. Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Ok, perfecto. Vamos entrando a entonces explicaciones un poquito más este más más sencillas y a los números. Vamos a utilizar la plantilla que que está en nuestro en nuestra plataforma de la lengua. Es que necesitamos saber necesitamos calcular las inversiones, es decir, cuánto necesito para arrancar el equipo, las instalaciones, adecuaciones de local, el inventario inicial, la página de internet, la promoción previa, etcétera. Sería lo que necesito para arrancar mi negocio. Mis costos variables serían todos los insumos este y consumibles que que pueden ser seguidos en cada una de las piezas. Si fueran pasteles, sería el harina, el azúcar, mantequilla, huevo, leche, etcétera. Y mis gastos o costos fijos, que serían todos los gastos que debo hacer mes a mes, independientemente de la producción, que no puedo distinguir en cada pieza, como la luz, el agua, los teléfonos, la renta, los salarios, etcétera. Y con esto elaboro un presupuesto mensual en una hoja de cálculo y que son datos que no son definitivos, sino que se van modificando y que semana a semana voy obteniendo información nueva. Bueno, ustedes si entran a LearnWise, están usando LearnWise para su emprendimiento, me imagino que sí, ¿verdad? Van a encontrarse una plantilla como esta. Déjenme nada más ubicarlo porque no lo ha hecho. Aquí está. Listo. Aquí está. Ustedes al bajar a esta plantilla, es bastante simple. Van a encontrarse un ejemplo, un ejemplo que se llama Smoothies, que es una empresa que vende algo así como licuados, este, o dulces, vamos, dulces helados, que vende helados. Y aquí hay un ejemplo y de, y este sería en esta pestaña, en esta otra pestaña, está uno en blanco que ustedes puedan utilizar para llevar. Muy bien. ¿Qué es lo, cómo funciona esto? Lo primero que tengo que hacer es calcular los costos de arranque. En este caso es una empresa que se dedica a vender helados y quieren comprar un vehículo, quieren comprar un camioncito de helados y necesitan un refrigerador, necesitan una licuadora y necesitan una licencia de la ciudad, necesitan sillas y un, 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 un letrero y demás cosas. Y en todo esto que ellos necesitan para arrancar, lo fueron y lo cotizaron. Y al cotizarlo, les da esta cantidad. Esta no es otra cosa que la suma de estas, eh, eh, celdas. De tal manera que conseguí un vehículo que fue que era más barato. Ah, pues ustedes lo cambian aquí, lo conseguí en veintiún mil pesos. Oye, fíjate que mi tío tiene uno y no lo da más barato. Ah, bueno, y lo voy cambiando. Y esto cambia, cambia mis números. Lo primero que debo hacer es calcular estos costos de arranque. Lo segundo que debo hacer es calcular mis costos fijos por mes. ¿Cuánto voy a pagar de salarios? Tres mil pesos. Y de gasolina, eh, ya subió. Mil doscientos. Eh, por mes. Y de electricidad, eh, voy a pagar trescientos pesos de electricidad. De renta, no, no voy a pagar renta. No voy a pagar renta, este, eh, y, y de marketing, voy a, voy a invertir quinientos pesos por mes. Por lo tanto, van a ser cinco mil pesos mis gastos fijos de mes a mes. Salarios, gasolina, electricidad, etcétera. Si necesitan más espacios, pueden agregar más líneas. Muy bien. Eh, eh, en la primera parte de estos salarios, eh, hace lo siguiente. Dice, el número de empleados, dos empleados, ¿y cuánto lo voy a pagar? Dos mil quinientos. Y multiplica dos por mil quinientos y les da esta parte. Es así, sencillo, es muy simple. Si no quieren usar esta parte, pues no la usan y ponen aquí directamente cuánto sería su salario, el salario. Muy bien. Y luego, por último, lo que hay que hacer es calcular el costo variable de cada una de mis unidades de ventas. En este caso, un, un, un smoothie. Un helado. Y va a ser un helado de yogurts. Y por cada uno, este, de mis helados de yogurts, me cuesta, este, diez, no sé, diez dólares el kilo de yogurts. Y cada uno lleva cincuenta gramos. Entonces, por lo tanto, me cuesta punto cinco de dólar. Y luego, la fruta me cuesta diez cada kilo y lleva cincuenta gramos de fruta. Y entonces, este sería el costo parcial. ¿Qué hace este costo parcial? Muy sencillo. Multiplica estas dos celdas, la unidad, por el precio. Y así el azúcar. Y el azúcar cuesta cuatro. Y cada smoothie lleva treinta gramos de azúcar. Por lo tanto, son punto doce. Y luego las tazas, las servilletas y demás cosas, o el envase donde pongo el helado, pues, cuesta cuatro cincuenta y, y, y lleva punto cero cero cuatro. Entonces, sería dieciocho. A lo mejor aquí los puedo comprar, este, por millar, etcétera. Esto que dice aquí, presión dólares, usted lo puede poner pesos, lo puede poner la unidad de que ustedes quieran trabajar. Es indistinto. Muy bien. Y la suma de todos estos costos estaría aquí. Cada smoothie o cada helado me cuesta uno punto trece. ¿Qué sigue? Pues, calcular los ingresos. Y aquí, eh, la mecánica es la siguiente. ¿Cuántos días voy a trabajar en el camioncito? Treinta días al mes. Muy bien. ¿Y cuántos clientes voy a atender por día? Doscientos. Ah, entonces esto me da seis mil clientes al mes. ¿Y cuántos smoothies, este, eh, me, me, me compran? Uno. Cada cliente me compra un smoothie. ¿Y cuál? ¿Y a cómo lo voy a vender? A tres. A tres dólares. ¿Y cuántas veces me van a comprar en el mes? Una sola vez. Por lo tanto, voy a vender seis mil unidades. Y el precio, el total, el ingreso total sería seis mil unidades por tres pesos, dieciocho mil, dieciocho mil dólares, perdón. Aquí, si yo digo, no, pues voy a, no voy a trabajar los lunes. Por lo tanto, le resto cuatro lunes al mes y serían veintiséis. Y se fijan bien, ah, se mueven estos datos. Y luego, la gente me compra uno punto cinco helados por persona. Porque algunos me compran de a dos, otros me compran de a uno. Ok. Esto se mueve. Y fíjense que, eh, eh, las personas que vienen y visitan mi tienda, andamos donde compran una vez en el mes. Ok. Mi camioncito. Pero a lo mejor vienen una punto veinticinco veces. Y entonces se modifica el total de unidades vendidas y el total de ingresos. Esta parte de la derecha, este cuadro azul, ah, es también muy sencillo. Y no es otra cosa que en los resultados. Si se fijan bien, aquí tuve veinti, 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 doscientos cincuenta de ventas y aquí están puestos, están calculados. Y si tienen ventas de otros productos, no sé, pues también vendí paletas y también vendí rebanadas de pastel o café. Aquí los ponen. Y esto me daría las ganancias. Aunque no tengo, no lo tengo puesto, voy a ponerlo aquí como si fuera el número. Estas serían las ganancias. Y esto de aquí, ah, sería, ah, el punto de equilibrio. Necesito vender dos mil seiscientos ochenta y cinco smoothies para no perder ni ganar. Ah, esto sería el punto de recuperación. ¿Cuándo recupero mis, mis, mis ingresos? Y, y el margen de contribución, que no sería otra cosa que la utilidad bruta. Y listo. Este es un cuadro resumen. A partir de que lleno mis costos de arranque, cuánto me cuesta poner este negocio, cuáles serían mis costos fijos, incluyendo los salarios, cuánto me cuesta cada smoothie y después cuántos vendo, es decir, cuántos días tengo dentro de la tienda, por cuántos clientes espero recibir diarios, por cuántas unidades me compran, por cuántas veces viene. Y listo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Les dije que iba a ser muy sencillo, pero se vale preguntar. Adelante, llegate, Nina. ¿Tienes usted alguna pregunta? Ah, no, solo quería decir que todo bien. Ajá, perfecto. Y esto es lo que presentamos en nuestro milestone 3. Nos van a preguntar por cuestiones de finanzas. Y nos van a preguntar, este, cuáles son las utilidades, cuál es nuestro punto de equilibrio, cuál va a ser nuestra inversión, cuáles van a ser nuestros gastos fijos o costos fijos, y cuáles son nuestras unidades de producción. Y en este, en esta plantilla que está, que está ahí, que ustedes ven ahí, ustedes hacen estos cálculos de una manera simple, sencilla, y sin mucha dificultad. Y eso es lo que hay que reportar. Hay modelos financieros que son bastante más complicados. Si saben de finanzas, y su carrera incluye este conocimiento, úsenlo, por favor. No está limitado a esto. Esto es una idea rápida, pronta, fácil, donde yo veo cuánto me deja. Sin necesidad de ir al contador. Y sin necesidad de esperar auxilio profesional de finanzas. Esto es algo que yo puedo hacer con las cosas que sé. Sé el precio, sé más o menos cuántos voy a vender, sé cuántos clientes llegan, sé más o menos cuánto cuesta o tengo estimaciones o presupuestos sobre cuál sería el costo para adquirir los materiales y la maquinaria y el equipo que necesito para mis quehaceres, y los voy poniendo de manera ordenada en nuestros cuadritos. Si ustedes quieren utilizar otra plantilla, están en total libertad de hacerlo. Esta que proponemos y que está en LearnWise, en la plataforma de LearnWise, es el mínimo necesario. Pero si ustedes quieren usar otra, pueden usarla con toda confianza. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo no, todo bien. Perfecto. Muy bien. ¿Tienen dudas, por ejemplo, alguien está haciendo alguna aplicación o está trabajando en alguna aplicación o página de internet, por ejemplo? Yo. Ok, Liriana. ¿Cómo va a calcular sus costos variables? Es difícil. Pues, estamos... Estamos planeando hacer una página para que la gente pueda planear sus bodas desde ahí. Es como una página de Wedding Planner. ¡Qué padre! Eso me parece, y créanme que va a ser un auxilio, porque yo a todas las novias que conozco, están mortificadas. Y no están mortificadas por el novio, el esposo, no, no. Están mortificadas por la boda. Si a ustedes les quita ese problema encima, vamos a tener un mundo mucho más feliz. Y esposas muy agradecidas. Y esposos, también muy agradecidos. Porque, qué padre. Pero, con respecto de las finanzas, una página de internet como la suya, es una página de servicios, una landing page, no tiene costo variable. ¿Sabía, Liriana? Pues, más o menos estaba entendiendo, porque, por ejemplo, lo que nosotros veíamos como costo variable, podría ser, no sé, el programador que nos ayudara con, no sé, algunos problemas que tuviéramos después con la página. O mantenimiento. Ajá, mantenimiento. Perdón, ¿eh? Perdón, no, lo ponen pendiente. Sí, voy a atreverme a darle un par de recomendaciones, no se mortifiquen. Miren, eso no puede ser costo variable, porque no puede identificar cuánto de eso se consume cuando alguien llega a la página. O cuando alguien contrata sus servicios. Por lo tanto, no tiene un costo variable. No se mortifiquen. Los gastos de mantenimiento van en costos fijos. O gastos fijos. Ah, ok. Sí, es que estábamos un poquito confundidos con eso, pero, sí, ahí vamos a entenderlo más o menos. Igual, es el mismo caso para que tenga landing pages, o que tenga aplicaciones de celular, o que tenga programas, o que tenga servicios, como por ejemplo un consultorio. El médico recibe a sus pacientes y no puede saber cuánto gasta en cada paciente de manera específica, cuánto se gastó de escritorio, cuánto se gastó de criptoscopio, cuánto se gastó de una cosa específica en su consultorio. Paga la renta cada mes y paga la amortización o depreciación de sus insumos de su escritorio, de sus equipos médicos, etcétera. O de los cursos que toma. Pero es muy difícil ponerlo en cada uno de sus ventas. Por lo tanto, no tiene costo variable. No tiene... Todo es un gasto fijo. Para efectos prácticos, los modelos de negocio que sean de este tipo, servicios, servicios, aplicaciones, páginas, landing pages, el costo siempre es uno, la unidad. Y le ponemos uno, nada más, para que se apague lo tomado en cuenta. Y para que todas las relaciones financieras que están divididas entre el costo variable, no les dé error. Nomás, entonces pónganle uno. Costo variable, uno. Y ya. Ok, o sea, suponiendo... O sea, es como mantener el dinero siempre ahí para el mantenimiento, independientemente de si se use o no. Exacto. El mantenimiento deberían contemplar ustedes que van a tener modificaciones en la página y que conforme vayan ustedes atendiendo clientes se van a dar cuenta. Oye, esta imagen no quedó tan bien. La puede ser más chica. Oye, esta tipo de letras no se distingue. La puedes cambiar. Y semana a semana van a tener recomendaciones. Por lo tanto, manténganlo como parte de sus costos fijos. Ok, muchísimas gracias. No, de qué, Liliana. ¿Alguna otra duda, chicos? Pues estamos casi, casi al final de la sesión. Me dijeron que tenía que atendernos una hora, ¿es cierto? O es más, o es más tiempo? No, sí, sí, está bien todo. Ok. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer de una manera rápida y más o menos precisa cómo anda nuestro negocio. Y la manera de saberlo es a partir de las finanzas. Necesitamos calcular o controlar el dinero que entra y que sale. Para saber si el negocio nos está, nos está, nos está yendo bien o no. Para saber si mis decisiones de cambiarme de local, contratar más personal, cambiar insumos, cambiar la estrategia de ventas, aumentar el precio, producir mis costos, qué efectos tienen sobre mis utilidades. Si bien es cierto que, que esto requiere, no sé, un profesional de las finanzas, un profesional de la contabilidad para que lo lleve. Bien sé que en etapas iniciales no los tengo. Por lo tanto, yo lo hago y he tratado de hacerlo lo más simple posible para que le pierdan miedo a la parte de las finanzas y ustedes puedan construir su propio modelo financiero. Pueden utilizar la plantilla que está en LearnWise o pueden construir la propia. Ya saben que se suma y que se resta. Todos mis ingresos son mis ventas multiplicado por la cantidad de productos que vendo. Los costos fijos sería todo lo que gasto en el mes. Mis costos van a ver lo que me cuesta producir cada uno de ellos. Y con eso ya saben cómo calcular utilidades y cómo calcular puntos de equilibrio. Cómo calcular costos variables y cómo calcular costos fijos y montos de inversión. Estas cinco cosas son las que les pedimos en su Milestone 3, que yo creo que ya deben estar a punto de entregar. Muy bien. Este, algún, algún comentario, alguna duda con lo que vimos el día de hoy. Ninguna. Perfecto. Muy bien. Es que es, son muy, muy receptivos y este, y el tema era mantenerlo lo más simple y lo más útil posible. Muy bien. Este, pues si no tenemos más comentarios, no me resta más que pedirles que entreguen sus Milestone a tiempo, que sean lo más completo posibles y que tengan mucho éxito en su emprendimiento. De veras, necesitamos que aprendan, que aprendan, que aprendan emprendimiento. Porque es, es una de las maneras que tenemos para hacer crecer la economía de nuestros lugares, de nuestras comunidades y procurarnos beneficios entre, entre las personas. Ustedes a partir de su conocimiento, de sus habilidades, de su empeño y de su esfuerzo, le proveen a las personas de soluciones mejoradas, soluciones que no son agresivas a las personas o a la sociedad ni al ambiente, de una manera ingeniosa, honesta, y ustedes solucionan problemas en su comunidad, solucionan problemas de sus clientes. Por lo tanto, lo necesitamos. Este mundo está lleno de problemas. Y ustedes son las personas adecuadas para resolverlos. Así de que espero que esta herramienta de finanzas, aunque sea muy, a un nivel muy simple, sea lo necesario, sea la herramienta adecuada para que revisen, controlen y puedan hacer crecer sus emprendimientos. No me restamos que desearles mucho éxito. Y buena tarde a todos.